Acá te traje todo lo que me pediste, te puse ropa formal, informal, tus zapatos preferidos. No te traje todos tus zapatos preferidos, porque es un container precisado, ¿entendés? Gracias. Te traje también ropa así, más relajada, cremas, perfumes, ropa para dormir, todo está acá. Mi notebook la trajiste. Sí, porque pensé que la ibas a necesitar. Sí. Vos sabías todo por mi mamá, ¿no? Sí. Sí. Ahora entiendo tus reacciones y tus palabras para conmigo, para con mi madre. Por eso estabas tan raro últimamente. No, pero... Está bien, Emilia, igual la verdad es que no es necesario que me digas nada. Sé perfectamente que la decisión de mi madre de hablar conmigo tiene que ver con vos. De hecho, me mandaste a la iglesia. No, pero no podía decir, pero yo te tenía que enfrentar tu madre, no yo. Yo sé que fue muy duro para todos, sobre todo para vos, pero a mí me alegra que ella lo haya hecho. Bueno, está bien, de cualquier manera no quiero hablar de eso ahora. Yo le dije alguna vez que usted es una mujer increíble, que la amo, que la amo con toda mi alma, como nunca amé a nadie en mi vida. ¿Te lo dije? ¿No? No. ¿No? ¿Nunca se lo dije? No, no creo. ¿Eh? Dígamelo, Marcos. Sí. Usted es una mujer increíble. Y la amo. La amo, la amo, la amo como nunca. Amé a nadie en mi vida. Como nunca. Lo único que quiero que sepas es que de verdad yo no tengo rencor hacia vos. que entiendo que habrá sufrido con esta situación. No te imaginás cómo, corazón. Sí, se te nota más tranquilo ahora. Sí, a vos también te... Bueno, no me puedo imaginar cómo estás. La verdad, ni me imagino, pero yo le pedí que no te entregues, Victoria, que luches. Porque esa luz que vos tenías antes, esa luz que Marcos te desper... Marcos te despertó a la vida, Ricky. Pero esa luz... Esa luz es tuya. No la pierdas. Yo al tiempo no le puedo volver atrás. Y hay una parte mía que se murió en esa iglesia. Para bien o para mal, nunca voy a volver a ser la misma. No. 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 Ah!